Una solitaria isla en mitad del océano. Un torneo de lucha. Y una invitación de la Corporación Aracné para participar en él. Te aseguro que es la única fotografía aérea que existe de la isla. Tendrás que utilizar tu astucia y tu talento para evitar ser descubierto. La isla de Fah. Un lugar en donde los golpes tienen un precio. Un poderoso ejército liderado por unos auténticos villanos. Bienvenidos a la isla de Fah. Pero esta isla esconde un gran secreto. ¿Oculto tras un espejo? ¿O bajo tierra? Tendrás que descubrirlo. Más puños de oro. ¡Era el siguiente! Tenemos con nosotros al actual campeón, Sombra. Mi vida está en el mundo real. Tiene agallas. Quédese con nosotros, Mike. No me interesa el dinero. ¡Vete! Un esperadísimo combate está a punto de comenzar. Cuando era muy pequeño, mi padre me enseñó a respetar todo lo respetable y a machacar todo aquello que nos fuese honrado. Un paraíso mortal en el que será muy difícil de escapar de los planes de la Corporación Aracne. La isla de Fah. Producida por Amatista Productions.